¡Gracias por ver el video! Que se contiene en el Evangelio propuesto por la Iglesia para la celebración diaria de la Eucaristía. A la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este jueves el Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 21, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepas que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán a cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza. Se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como es común en estos últimos días del año litúrgico, la Iglesia nos presenta distintos textos que apuntan a la escatología, es decir, al final de los tiempos. El Señor nos propone unos signos que deben ser interpretados, leídos en un contexto de esperanza. Porque pudiéramos pensar que se trata de una amenaza, de un terrorismo, pero en realidad lo que el Señor quiere es que muchos de los signos de los tiempos que van sucediendo, nosotros los podamos discernir a la luz de la fe. Y que lo más importante es estar en todo momento, vigilantes, preparados, haciendo lo que nos corresponde, pero sin ningún pánico ni ansiedad. El Evangelio de hoy nos presenta especialmente algunos signos que ocurrirán en la Ciudad Santa, Jerusalén, que varias veces ya ha sido destruida por los enemigos. No sabemos si habrá otra oportunidad en que ello suceda, pero a lo largo de la historia, Jerusalén ha sufrido destrucción y eso lo anunciaron los profetas y también lo señaló nuestro Señor cuando dijo, de estos que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. Lo importante es que venza el poder de Dios, no el poder humano. Estamos llamados entonces a mantener la vigilancia para estar preparados, la esperanza para no sucumbir ante las situaciones que a veces nos pueden llenar de cierto desconcierto. Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos mantenga siempre firmes en nuestra fe, vigilantes en la esperanza y siempre dispuestos a obrar en caridad. La Santísima Virgen María nos ayude y acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.